Los familiares del niño Jean Elvis Jiménez de 8 años de edad hoy lloraban desconsoladamente ya que vieron desvanecer la esperanza de que su pequeño sobreviviera a las quemaduras que sufrió el pasado 10 de marzo cuando ese domingo su hijo salió a divertirse pero se encontró con la tragedia que hoy le produjo la muerte. Si es confirmado el niño acaba de fallecer en eso de la tarde es un caso muy lamentable luego del domingo que pasó esta tragedia en Salcedo que ha marcado no tanto Salcedo sino el país y el mundo ya que ha sido un caso que ha trascendido. Con el deceso se completan 7 los que han muerto producto a este incendio entre ellos 6 menores de edad. La muerte del menor se produjo la tarde de este jueves en la unidad de quemados doctora Telma Rosario que opera en el hospital pediátrico regional universitario Arturo Grullón de esta ciudad de Santiago. La víctima estaba siendo sometida a un proceso de hemodiálisis debido a que sus riñones resultaron muy afectados por lo que además presentaba quemaduras de un tercer grado en un 80% de su cuerpo. Algunos parientes del menor reaccionaron molesto piden a las autoridades suspender de manera definitiva el carnaval de Salcedo. El carnaval de Salcedo atrasando a los jóvenes, las niñas, prostituyéndose con los dominican york que vienen aquí a brillar la Salcedo. El cuerpo de Jean Elvis Jiménez fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses en esta ciudad de Santiago donde le estarán practicando los estudios correspondientes donde luego será trasladado a su pueblo natal de Salcedo donde sus familiares le estarán dando cristiana sepultura. Desde Santiago para Telenoticias, Onelio Domínguez.